Que yo venía, porque fue a sacar el peine, porque vio a sacar el peine. Ay, no, guapala. No, así venía caminando. Y iba llegando y llegaba a la mochila, así lo fue. Ya vino mi gol, dice. Ajá. Y me dijo. No, y me dijo. Y me dijo, este. Ay, ya están de celosa, oye. Rebelde, dice. ¿Vamos? Rebelde. Pero va que esto no lo sé. Yo le voy a ayudar. Abla la boquita, abla la boquita, abla la boquita. Abla la boquita para que no ande de celosa y le baje eso. Abla la boquita. Para que le vaya un solo ese trago. Ya. Calma, voy a hacer la bebida. Huevonoría, llama. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo bueno es que hay algunos que se han quedado haciendo las cosas. Ok. Déjenme decirles que mis expectativas por lo que iba a hacer y por lo que está allá, todo va bien, viejo. Ah, donde afuera. Sí, todo. O sea que ustedes han andado sudando haciendo eso. Sí, ya pusimos la mesa, la silla, ya el adorno, todo. Ay, mire, la Norma está encargando la rosita, ve. O sea que va a ser algo bonito. Carmen, vení para acá. Es que Javicha me tiene con una. No, 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 no. Carmen. No, pero yo creo que necesita, necesita algo grupal. Carmen. Grupal, va. Carmen, vení, desgraciada. la verdad que le devuelta que me está la tortilla y que se la ve a ella solo poner la plancha porque la mexicana la echa en la plancha entonces para que ya no te va a quedar o sea que ahora por hacer el mate prácticamente hacer el estorbo estorbo ya más estorbo carmen la americana tu prima vaya que por otra así de gorda por ella pues la que para usted paga dice que para eso te paga y mira mira esto que estamos preparando para todas las madres o sea prácticamente van a venir las madres de todas las nuevas de todas hasta la que no iba a venir pensábamos en un momento tal vez tal vez tu mamá en un momento hay no es tan lejos solo por el día la madre y el viaje y todo tal vez tal vez porque no sé pero ella cuando lo celebraban en la escuela en el instituto decía la celebración va a ser a las 10 de la mañana y a las 6 de la mañana están en el portón ya no sé tú sacamos no te la creo nada demasiado que le digo yo que a mi mamá le gusta este ahí fue error mío le queda una buena no no le está dejando ni una ni una ni una ni una hoja solo por eso me voy a tomar el agua no es que tiene que dejarle hoja solo le va a quitar la espina no más así venían así ok 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 vaya carmen esto va a ser al niña que a sus hermanitos no hay colores no pero no los desprecio por el perrito camilla pasando una pañuelita para llorar porfa ya tenía todo estaba listo todo y al final solo porque dijo que la mamá no conocía un lugar donde la silvia dijo que le iba a recoger y le dije que no es necesario que tu mamá conozca sino que la persona que la va a llevar la va a dejar en el punto donde ella le diga y solo por eso le digo ah pues no mamá ya no venga y ni siquiera le avisó a la silvia que ya no y la silvia preguntar y preguntar que mala onda no es que ahora va a estar bien bonito porque yo estoy llorando si lloró cama lloró porque aquí nunca lo habían hecho no no es que es que va a ser algo mire cama el diablo llora be para que te seque la lágrima no te quieres sacar la lágrima o sea ella va a ir a dejárselo a gastar los cuatro los 800 dólares que gastó el otro día ya tengo ahí yo tengo un traje ay solo porque memo te ha dicho que te va a llevar solo porque memo te ha dicho yo te llevo mi amor porque ya no estoy en el canal podemos ser felices y pasar allá por el zorro escondido si mire yo le voy a decir algo ya que esta tomando el tema el es uber no uber que maneja carro motorista es el que maneja carro motorista que hace viaje viajero 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 va y que tiene de malo pues ya ve que el viajero por eso la llevo a ella se enoja por algo pa cree usted que no te dije te van a dar cuenta mira lo primero que voy a decir ya no están en el canal mira ya no están en el canal ya no está en el canal ya no está en el canal ve y que tiene razón no es que tiene razón porque lo que yo te pregunto es porque lo negas y porque lo negaste en el cocinando ve 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 el pez por su ahorita lo que yo hago fuera de aqui no tiene nada que ver con lo de los videos claro y quien esta diciendo que si pues la ballena para que vean mira lo otro el hombre no te va a llevar de gratis porque es paja que te va a llevar de gratis tenes que pagarle de una u otra manera y como dinero tenes como aquello porque dinero no creo que tenga porque no creo que ahorita tenga dinero como para ir a la unión todos los lunes solo porque mismo te va a estar llevando entonces falta falta imaginación para saber como le vas a pagar bus yo si fuera hombre cobraría me sobra imaginación no hay de otra si no hay pistos no hay de otra si así dice así dice así dice mire a mí la casa esperamos que si 48 va si que pasó a mi no pensaba en el barato la que me van a dar jajaja jajaja con henry sugar pues si pero vaya como pagaba que pagaba jajaja 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 a ver qué le había dicho a ella a saber que había estado hablando con ella la camilita hay cocinando para vos vamos a ver mejor la decoración después de preocupar como ponen la bicha no está bueno que se tapa la bicha está bueno está bueno está bueno si como está bien yo sé que está bien está bueno si la tarde 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 mire si hay no no claro pues por eso que nos vamos a tardar no es por otra cosa si quisiera hacer la comida ya lo hiciera pero como como estamos esperando en el tiempo de la torre pero no hay no papá ni se te ocurra y ahí ni se mira ve allá la puedes poner en aquella esquina mira por ahí después de la mesa vaya este vaya vamos a ver pues ya ve mire y todas las mamás que vengan está bonita rojo rojo con los manteles y rojo rojo claro sí pero espérenme yo veo yo veo que tal vez no va a descansar porque la estamos viendo de tres no más entonces cuántas mesas han puesto tenemos bueno 81 días tenemos 80 hombre papá prepárese para unas 100 120 por lo menos para los para los concursos qué es lo que va a juzgar qué es lo que le va a dar a las mamás la ganadora ah este buena pregunta no 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 ya eso ya está otro destino monimony puede ser monimony no 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 por ese lado está bien pero lo que sí que muy poquito no alcanza vaya vaya va viejo si quieres ser mamá por este día así puede ser ahorita porque no voy a saber cuándo ya quedé yo pensé que no voy a saber quién es el papá a ver porque si no pega uno o otro pega va ay me duele ir baja ay mire ve quien te dio a rosa pregunto por qué no importa puede servir para una emergencia ten aguártela por favor seguro pero la vas ahí la vas a desarmar la vas a arruinar déjela por ahí guardadita no cuida nada no vas así no te la vas a ocupar en los juniors tal vez vaya a los juniors en los juniors tal vez pero que de otra manera de niño vaya pues pero tenemos yo sé por qué la mire así eso es que ha hecho la Casey ahora cama yo sé por qué la mire así pero todo lo que usted ya ha hecho acá ahí yo no